Aquí tenemos unas pequeñas, 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 pequeñitas. Después de haber presentado la primera parte de la expedición al Chop y Kalki, donde todo va por buen camino, en esta segunda entrega quiero mostraros cómo las cosas se tuercen y parte del equipo empieza a tener problemas estomacales. Hago un virus en el estómago que le fastidia la expedición por completo. Registro de viajeros. Además de lo que ya os he contado, la meteo cambia y complica las cosas en altura, pero prefiero mejor que veáis el proceso que nos lleva a tales acontecimientos. Bueno, pues aquí estamos refugiados en la curva de Cebolla-Pampa, porque está lloviendo. Esperando que me caigan los burros. Y el tiempo está un poco chungo. Esas son las cosas que pueden pasar. ¿Se ha ido en Paragua? Que se ponga a llover y aquí refugiados bajo un toldo. Bajo la base de un toldo de tina de campaña. Los arrieros, cocinero, asistente de cocinero. La expedición continúa. Como ya os cuento, parte del equipo se encuentra con gastroenteritis después de un día de descanso en Guaraz, donde recuperamos fuerzas y nos alimentamos bien. Para partir rumbo a la quebrada Yanganuco, donde nos espera el nevado Pisco, de 5.760 metros de altitud. Y después, el intento a Chopi Karki en malas condiciones. Salimos lloviendo desde el principio del camino, que nos dejará en el campo base del Pisco. Trekking de más o menos unas dos horas, muy tranquilas, y que nos situará a una altitud de 4.600 metros, donde por primera vez dormiremos a esa altura. Bueno, pues aquí monta la gente las tiendas y demás. Campo base. Está lloviendo. Y ya tengo toda la ropa mojada. Llegando al refugio del Pisco. A 4.600. 80 metros. Tras montar el campo base, nos subimos al refugio Perú, a entrar en calor, secar algo de ropa, que se nos ha mojado durante el camino, hacia el campo base, y tomar algo caliente. Estamos aquí calentitos, porque fuera está lloviendo. Aquí algunos juegan al ajedrez. Estamos concentrados. Se están apostando toda la expedición. Quien pierda paga la expedición entera. Aquí estoy en la tienda. Fuera está lloviendo. Ahí tenemos la mesa comedor. La tienda comedor y la tienda de cocina. Ahí comeremos a gusto. Y luego iremos montando tiendas. La gente sigue arriba en el refugio todavía. Bueno, pues aquí estamos, en la tienda comedora. Está el tiempo revuelto y están los ánimos un poco decaídos. Después de haber secado la ropa en el refugio, nos bajamos al campamento base y cenar y acostarnos temprano. Al día siguiente salimos a las 2 de la mañana para subir al nevado Pisco de 5.760 metros de altitud. Parte del equipo se encuentra en malas condiciones y deciden quedarse a descansar para evitar desgastes de energía y arriesgar el resto de la expedición que queda. Aún queda el ataque final al pico Chopicalqui. Nos ponen pavita con patata asada y arroz. La gente empieza a levantar un poco el ánimo. La moral se empieza a levantar. Día 8 de la expedición. Nevado Pisco, de 5.760 metros. Bueno, salimos del campo base del pisco en dirección al nevado. Bueno, partimos a la hora establecida para lograr hacer cima en torno a las 6 de la mañana donde pasaremos todo el glaciar y todas las dietas de noche. Es mala cosa, el resto del equipo por allí. Aquí ya hay un cartel que nos indica el camino, la altura y la dirección del nevado. Llegamos a la morrena y empiezan las dificultades. Un paso con una cadena instalada para salvar una zona vertical de tierra y piedras que hacen peligrosa la progresión. Y ahora bajamos nosotros. Toda la parte de la morrena de noche se hace interminable. Caminos marcados con hitos que a veces se perdían y otras veces hacía muy difícil su progresión. Más o menos tardamos una hora y media en salir de la morrena para meternos después en terreno glaciar. Y ahora bajamos todo esto allí en la morrena. Ahí se ve la morrena, la gente. Hay que bajar toda esta parte de aquí. Han puesto aquí hitos. Ahí lo ven los hitos. Estamos ya en el glaciar entrando. Aquí están estas rampitas, están bonitas. Voy a enfocar a Gus que estáis una bestia. Aquí tenemos a Gus. Fuerte, fuerte, fuerte. Y abajo ahí empieza el glaciar. Finalmente, tres integrantes del equipo se quedan en el campo base y los otros seis restantes intentamos llegar a la cumbre. Bueno, seguimos por el terreno glaciar. Aquí no hay mucho más que contar. Vamos de noche. 5.400 más o menos. Tendremos. Y así es. Oscuridad, frío. Y nada. Ahí tenemos a Gus. Esto es una puta máquina. Sí, señor. Vamos. Bueno, aquí tenemos unas pequeñas, unas pequeñas, pequeñas, ¿eh? Estos puentes de nieve que todavía aguantan en pie hacen que el camino sea más fácil, pero en cualquier momento podría derrumbarse y desaparecer en el vacío. Este tipo de puentes son frágiles y no dejan de ser peligrosos a la hora de pasar. Dejamos que pase la colada adelante para posteriormente pasar nosotros. vean, chicos, vean, chicos, Qué bloque. Y por aquí la subida. Y ya está aquí está la cima. Ya amaneciendo. Y ya vemos, creemos, ver la cima del pisco. Que se hace, se hace largo, ¿eh? Se hace, se hace. Joder, es un pico, es un pico fácil técnicamente, pero es fácil de, de dureza dura, ¿eh? Hostias. Vamos a pegar un tute. Estamos a tomar por culo. Estamos casi en la cima del pisco. Ya nos queda nada. Y diríamos la frase de Amanece, que no es poco. La cordada que llevamos delante es el grupo que coincidimos en el Guarapasca. Ahora sí que estamos cerca, Gus. Queda poquito. Muy poquito, venga. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Espera. Subiendo muy desfacito con un guía peruano. Ya nos queda poquito. Muy poquito. Cuesta, ¿eh? 5.700. Ahí está ya la cumbre. Ahí va, los mexicanos con el guía, pues bueno. Otro pico más. Sí, señor. Bueno, ya estamos en la cima. Un pico que, aunque técnicamente no tiene nada, no deja de ser un pico muy duro y largo. Además de la altitud que ya empieza a pasar factura y no permite descanso. Aquí estamos, en la cumbre del pisco. Sí, sí, te está grabando. Con los mexicanos. Sí, señor. Ha costado, ha costado. Pero lo que cuesta vale la pena. Sí. Todo lo bonito es... Lo que cuesta vale la pena. Lo fácil no se aprecia. Chicos, enhorabuena. Ahí, a tope. A tope. Buena cumbre. Fuertes, ¿eh? Sí. Buen trabajo, ¿eh? Gracias. Habrino huella, desde abajo. Nosotros detrás, tomando huella. No creo. Sí, hemos aprovechado la huella para ir más rápido. En cada cumbre conquistada, abrimos nuestra bandera que representa a todos los del equipo que no han podido venir en esta ocasión. Pero aquí llevamos dentro en cada paso que damos. Los que están y los que ya no están. Equipo Chupi. Por todos los que no han podido venir. Por todos, equipo. Fernando, todos. Familia, todos, dos. Lo voy a decir todos porque sois muchos, cabrones. Los echamos de menos. Aquí una más, en el pisco. Venga, equipo. Aupa. Bueno, pues ya bajamos del pico pisco oeste. Dirección al refugio. Bueno, pues nos disponemos a bajar tranquilamente mientras que esperamos que suban dos más del equipo que solo consiguen hacer cima. El resto se quedan a medias y bueno, pues se da la vuelta a mitad de camino. Ahora bajando nos encontraremos a dos, a Lucas y a Juni que lo consiguen hacer cima pues eso, luchando y peleando. La verdad es que ya cuesta bastante. Paso a paso, como no puede ser de otra manera, consiguen llegar a la cumbre casi dos horas más tarde que nosotros. Grandes, grandes sois. Venga, que nos queda nada. Duro, eh. Duro. Hemos sufrido igual que vosotros. La sensación que tienes ahora mismo es la misma que hemos sube nosotros. Nosotros seguimos bajando y se ven todas las gritas por las que hemos ido pasando cuando subíamos de noche. Y la verdad que son espectaculares. Aquí se ve cómo pasamos el puente que está algo inestable y tenemos que pasar con mucho cuidado. Cada vez hay más agujeros en medio. Sigue. Sigue hasta pasar el resalte. Venga, ya está. Ahora tú te quedas ahí y me pidas a mi tú. Va. De la ascensión al Chopicalqui y gracias a que hay un puente. Hay un puente que deja pasar bastante bien. Si no fuera por el puente este cuando se caiga pues fíjate tú. Lo queda aquí. Lo queda aquí. Mirad. Va para allá. Ahí está Gustavo Cogénome. Y para acá. Fijaros el puente que hay aquí en medio. Seguimos bajando con pendientes sin mucha inclinación pero con cuidado porque ya estamos cerca para llegar a la Morrena que es la parte más tediosa de todas. Baja, baja, baja. Ya estás. Más cubas de hielo. Ahí tenemos un canámpano espectacular. En esta parte nos quitamos la cuerda porque ya no es necesario ir encordados. Vamos más rápidos y más cómodos. Tiene la pinta de ser duro. Bueno, pues el día nos despide con un poquito de nieve y niebla. Así. Para llegar mojaditos al refugio. Bueno, aquí tenemos un laguito muy bonito y la parte de Morrena que nos queda todavía. Bueno, pues así son las Morrena de por aquí. Muy incómodas. Piedras que se mueven, llenas de barro. Encima está lloviendo. Tiempo empeorado. Los que bajan a la última hora van a flipar por aquí. Como sale de noche y no os perdáis la parte de la cadenita. No me perdáis. Vale. Libre. 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 Ya de vuelta en el campo base nos disponemos a desmontar tiendas y recoger todo para que lo puedan bajar las mulas que tienen preparadas para llevarlas a la carretera donde nos espera el microbus para luego en el mismo día llevar las cosas a campo base que quedan muy cerca de la quebrada y muy cerca de campo base del Chopicalqui. Ahí tenemos el pisco, el pico que hemos subido hoy. Hasta aquí esta segunda parte de la expedición. En breve mostraré la tercera y última parte de esta expedición que cada vez se nos complica más por el tema de la meteorología pero lo peleamos bien peleados hasta donde nos deja la montaña. Ándale, ándale ándale, güey Banco de pesas el gimnasio Aquí se muestra cómo pierde así el móvil y tiene que volver a por él y perder media mañana Ahí se ve Y uno Latas llenas de cemento Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo